El candidato del PAN en Salamanca, Gerardo Arredondo. Becas que no han hecho absolutamente nada más que crear motocicletas, más que crear drogadicción y alcoholismo. Yo creo que hoy por hoy, todas esas cosas que están haciendo el gobierno federal, están creando mucho más delincuentes. Bienvenidos amigos y amigas mexicanos, este es su canal Benditas Redes Sociales. Yo soy su amigo Carlos Herrera y les comparto la videoinformación del día, tanto que se cuelga, bueno, se quiere colgar la medalla de los programas sociales Xochitl Galvez y sale Gerardo Arredondo Hernández, aspirante a la alcaldía de Salamanca en el estado de Guanajuato. Y la contradice, no es el primero, ya recordemos que igual que Lili Tellez está totalmente en contra de los programas, de las dádivas que da el gobierno. Bueno, ahora sí que entre ellos no se ponen de acuerdo y aparte no solo contradice a Xochitl Galvez, contradice el mismísimo líder, presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Y recuerden, prometió, bueno, propone el apoyo por 120 mil pesos a los jóvenes, a los 40 mil a los 18, 40 mil a los 21, 40 mil cuando cumplan 24. Entre ellos mismos no saben ya ni qué, ni qué es verdad, ni qué es mentira, simple y sencillamente tiran al aire a ver cuál de esas propuestas. Y chan, si pegue como el chicle de Xochitl Galvez en la silla, que no era un chicle, era una pastilla para la garganta, recuérdenlo. Escuchemos cómo Xochitl se cuelga del programa, ya no son los ninis, ya no ni estudian ni trabajan, ahora van a ser sí, sí, sí estudian y sí trabajan. Por supuesto que sí vamos a seguir con los programas sociales, que no les quede ninguna duda, ningún programa social se va a quitar, sí los vamos a mejorar, y esto lo saben, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro seguramente se va a llamar SISI, sí estudian y sí trabajan, o algo por el estilo. Este, porque sí les vamos a dar los 3,600 pesos. Hasta para eso es burrísima, si ya el presidente da 7,500 mensual, ella lo va a recortar a la mitad, 7,500. ¿Quién va a votar por la señora además? Lo dijo Gerardo, que es una fábrica. Bueno, creo no le gusta el ruido de las motocicletas andando en la calle al señor. Y además, él lo dijo, que es una fábrica de delincuentes, de borrachos y drogadictos. Está de más decir esas palabras y ofender a los jóvenes que las reciben de esa beca, porque ya vimos que el borracho y el drogadicto, pues es otro, ya vimos todos el video del hijo de la botarga, donde está en estado inconveniente, donde sale a relucir su prepotencia, su altanería y su majadería y demás cosas. Así que deberían medir lo que comentan ahora sí que los del bloque opositor. Imagínense, está tan mal su campaña de Xochitl Galvez. Y ya se tuvo que colgar. Esta es la página de Shane. Y aparece que se tuvo que colgar. Ni más de menos que esto vean en Shane, vean en esta playera. 5.656 pesos. Que dice, un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador. Ella la sacó completamente de contexto. Ahora, en su línea de X, vean qué puso. En Morena ya no disimula. Usa la Santa Muerte para promover a su partido. Este 2 de junio elige la vida y la verdad. Bota con fuerza y corazón. Sí, digo, a lo mejor se le barrieron las patas a quien maneja las redes sociales de Morena. Que publicó esta imagen. Pero pues ella la saca de contexto. Y todavía le replica. Tenía de traerse a un mensaje machista e intimidatorio diseminado en la cuenta del partido del gobierno. Los pinta el cuerpo entero. Las dos son ignorantes. Vamos a ver desde... Que hay videos donde la gente explica que en la capital, cerca del palacio. Hay gente que vende, pues ahora sí que accesorios, cosas. El presidente Andrés Manuel. Pero ellos ya completamente, ya lo sacaran de contexto. Ya están hablando de la Santa Muerte y de la delincuencia. Y como ellos ya, como no tienen propuestas. Y ya se sabe un día, porque si yo fuera la candidata, como dicen, puntera, de las propuestas. La chingona. No me agarro de esto. Vean, vamos a escuchar cómo lo explica una joven. Así, tan simple y tan sencillo como esta. Vean cómo nada más con este video. Desmentimos todas las burradas de Enes Traecer que se dice muy intelectual. Y de Xochitl Gales, la todóloga. Hola, hoy me van a acompañar a conseguir esta playera que me estuvieron saliendo un montón de memes de esta playera. Así por todos lados, o sea. Y pues ya, llegué y me bajé a la estación del metro Zócalo y salí del lado de la catedral. Hola, hoy me van a acompañar a conseguir esta playera que me estuvieron saliendo un montón de memes de esta playera. Así por todos lados, o sea. Y pues ya, llegué y me bajé a la estación del metro Zócalo y salí del lado de la catedral. Literalmente lo único que tuve que hacer fue salir, subir las escaleras. Y luego, luego está ahí este puesto enorme, gigante, frente de Palacio Nacional. Que es de AMLO, dibujos de AMLO, cosas de AMLO. Para quienes no son de México, pues AMLO es nuestro presidente. Aquí había muchas Claudia Shermans y así. Y pues ya, aquí estaba la poderosisísima. Me costó un salario mínimo, que son 200 pesos. Y obviamente la compré porque no tengo habilidad de Dios. Gracias. Ahí está la explicación. Simple, sencillo. Es una playera que venden ahí. Hay quien puso su comercio. Pero pues si recordemos que Xochitl Galvez está en cota en los ambulantes. Es a los que les va a cobrar impuestos y se los va a condonar a los más ricos del país. Aquí tenemos como esta joven. Va caminando y explica que hay puestos donde vienen. Que si los amblitos, llaveros, tazos. Ya vimos las imágenes. Imagínense una campaña totalmente derrumbada, destruida, enterrada ya. Que se tenga que colgar de una imagen con una playera. Y que aparte los pseudo intelectuales chayoteros le hagan segunda. Cuando está la explicación, ya tiene varios videos desde antes que iniciara la campaña. Donde pues explicaban que el inicio iba a ser en el Zócalo. El inicio de la campaña de la doctora Shema iba a ser en el Zócalo. Y que allá se vendían este tipo de accesorios. Ellos, véanlo, manipulan la información, mienten, traicionan, roban. De verdad, una sola imagen dieron la vuelta completamente. Cuando a ellas les hemos demostrado sus contratos. El video de su hijo, las dos actas de su hija, el Xochibulz, el pirata. Los contratos con Danone, los contratos de Omey. El cártel inmobiliario de la Ciudad de México. La Casa Roja. Sus vínculos con los personajes indeseables. Entonces, Peña Nieto, Fox, Calderón y demás. Bueno, que tú que venía hasta la uquesa de España a tratar de ayudar a que remonte. Es increíble cómo la imagen de una playera de ahí se colgaron. Porque eso es el reflejo. Ese es el ejemplo. Esa es la muestra de lo que es la campaña de Xochitl Galvez. Es una campaña de, a ver, de ocurrencias. A ver, pues hoy, chance y con esto alarmemos. Ahí se los dejamos, amigos y amigas. Bueno, esta ha sido la información del día. Si les gustó, no olviden apoyarme con un like. Suscribirse y compartir para que haya más personas. Nos vemos en la próxima. Chao.